Quiero olvidarte No digas que me amas, cuando no sientes nada Tus besos y caricias, eran todas falsas Sé que te burlaste, del amor que te daba Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma Quiero olvidarte, dejar que el viento arrastre Las penas y tristeza, y así dejar de amarte No digas que me amas, cuando no sientes nada Tus besos y caricias, eran todas falsas Sé que te burlaste, del amor que te daba Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma Y solo me dejaste, y en pedazos mi alma